Hola tréboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo vídeo de Geometry Dash y esta vez estamos en el pack Cláser, tenemos 3 niveles, Crystal Blossoms, sin más preámbulo, vamos. Muy bien, vamos por aquí, de hecho quiero decirles que me he pasado en tan solo 2 días 4 demons, llevando un total de 9 demons, que 3 de ellos pues obviamente son los 3 niveles oficiales, Clubstep, Theory of Everything 2 y Deadlocked, y pues bueno. Vamos con la planta rodadora, perfecto, muy bien, vamos con la flecha, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, muy bien, estamos con el OVNI, cuidado, 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 monedita. Muy bien, estamos con el robot, perfecto, y estamos con la nave, monedita, y ya ganamos, perfecto. Muy bien, ahora vamos al segundo nivel, Portal. Este nivel pues no está tan complicado, simplemente requiere mucha memoria, ya que si no nos lo aprendemos, nos costará mucho pasarlo, hasta que nos lo aprendamos. Por suerte le eché mucha práctica y me lo pude pasar rápido, cuidado, muy bien. Cámara completa, cámara 3. Muy bien, estamos con la nave, no requiere tanta precisión, a pesar de tener mucha velocidad, porque el espacio está muy abierto. Muy bien, cámara completada. Cámara 4. Cámara completa, cámara 5. Cámara completa, cámara 6. Muy bien, ya nos lo pasamos. Muy bien, ahora vamos a Gabriel Fly, y pues bueno. Este nivel pues requiere bastante precisión y mucha memoria, ya que si no nos lo aprendemos, pues nos puede costar un montón. Si lo están viendo en pantalla, pues sí que requiere bastante memoria para poder pasarlo. Tenemos que pasárnoslo con cuidado. Sí, ya nos loietes. ¡Esto es muy bien! Tiempo. Muy bien, ya ganamos. Espero que les haya gustado, si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós.